Saca este monstruo que siempre tuviste adentro Nunca en mi vida imaginé sentirme así Tú lo hiciste, tú lo hiciste Locos los dos, qué maldición Maldito la noche que te conocí Tu impunidad te va a matar Y va a acabar con lo que queda de mí Queda de ti Nunca sabes con qué serpiente está durmiendo Es mejor saber, ya lo vas a ver Una paz, yo ya lo sé Locos los dos, qué maldición Maldito la noche que te conocí Tu impunidad te va a matar Y va a acabar con lo que queda de mí Esa locura no tiene cura Si hubieras esas cosas que pasen a ser Quisiera nunca más volver a volver Morốt a ver C浮zelf Maldito la noche que se liner Dilem Loco en mi vida Maldito la noche que te tiene Dilem ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!